Y como suelen los tomones, chamaco En el aplauso para recibir a esta compañía de gineca 100% profesional ¡Los grupos urbanos de Moreno Sisteño! ¡Los grupos urbanos de Moreno Sisteño! ¡Los grupos urbanos de Moreno Sisteño! Nosotros los jinetes de este jaripeo no te pedimos favores especiales Solamente te pedimos que nos des valor ¿Valor? Sí, mucho valor y mucha destreza para realizar cada una de nuestras montas En cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida Mi querido Dios, quiero pedirte humildemente Que he llegado el día de mi última monta, de mi último jaripeo Cuando tú nos llames allá, a ese reino bendito tuyo Donde las caderas son verdes, el agua limpia y transparente como lo es el cristal Mi querido Dios, quiero pedirte humildemente Que he llegado el día de mi última monta, de ese último jaripeo Cuando el toro, el toro con su cornamenta, su fuerza y su bravura Acaben con mi cuerpo Mi cuerpo que acabará frío inerte al centro del anillo de fuego Y yo no puedo hacer nada Todo queda en silencio El silencio del locutor El silencio de los músicos Y el silencio de todo el público aquí presente Lo único que puedo escuchar fuertemente Es esa dulce y angelical voz tuya que me dice Hijo mío, mi hijo jinete Tu monta de esta noche, para mí, ha sido la mejor Sé bienvenido a mi reino Que tu boleta de entrada, yo ya lo he pagado En el nombre sea de Dios y de San José En esta noche, amén, amén, amén ¡En el aplauso! ¡Recable de una diagua! ¡Y que vengan las tres segundos! Kará Kid, ahí los caminos Al guardar con los cabellos Nada de dos semanas En el cobrado de la vida Quiero violar dos ruedas Quiero en la carrera muerte Quiero un carajang en las horas ¡Voy a ganar la carrera! ¡Y ese broker va a ser mí! ¡Voy a ganar la carrera! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Y el hombre en la corona! ¡Denga el aplauso a la primera! ¡Sí, señor! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, sí señor! ¡Voy a ganar! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Sí, señor! ¡Von,res! en todas las horas y en todo momento y la que se te hace en todas las horas y 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 en todas las horas